Beneficios de la acupuntura para la rehabilitación física La acupuntura ha existido durante miles de años y es ampliamente utilizada en la rehabilitación física hasta el día de hoy. Este tratamiento complementario seguro y eficaz es realizado por acupunturistas expertos con una amplia formación. Estos son algunos de los beneficios de esta antigua técnica de salud. La acupuntura alivia el dolor. Se ha demostrado que la acupuntura es eficaz para aliviar el dolor y las molestias, incluido el codo de tenista, la fibromialgia, el dolor miofacial, la osteoartritis, el dolor lumbar, el síndrome del tunecarpiano y el dolor dental después de la cirugía. La acupuntura reduce las náuseas. La acupuntura puede ayudar a tratar las náuseas y los vómitos al mejorar la secreción de endorfinas y la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. Este proceso inhibe la zona de activación de los quimiorreceptores y el centro del vómito. La acupuntura trata los dolores de cabeza. Las personas que sufren dolores de cabeza crónicos o migraña también pueden beneficiarse de la acupuntura. De hecho, varios estudios han revelado que la acupuntura es más efectiva que otros remedios populares para el dolor de cabeza, incluidas las pastillas para el dolor. La acupuntura ayuda con los cólicos menstruales. La acupuntura también es un método de tratamiento comprobado para los cólicos menstruales o la dismenorrea. En el último estudio realizado por el Dr. Mike Amour del Instituto Nacional de Medicina Complementaria, NICM, de la Universidad de Western Sydney en Australia, descubrieron que la acupuntura manual puede reducir el dolor menstrual hasta en un 50%. La acupuntura mejora las alergias. La acupuntura también puede ayudar a aliviar los incómodos síntomas de la alergia, como los estornudos, la congestión nasal y los ojos hinchados. Algunos pacientes incluso experimentaron una gran mejoría después de recibir el primer tratamiento. Si bien la acupuntura es completamente natural y se considera un procedimiento seguro, aún es recomendable consultar a su médico para determinar si está en condiciones para recibir el tratamiento. Aquí, en The Right Spinal Clinic, contamos con un médico y un acupunturista experimentados que trabajan juntos para garantizar un tratamiento de acupuntura seguro y exitoso. Llámenos ahora al 813-392-2164 para reservar una cita. También aceptamos visitas sin cita previa sin tiempo de espera.